En el programa de hoy te cuento, bueno más bien voy a leer una entrevista que me hicieron desde un blog en donde me están preguntando cómo he llegado yo a mi modo de vida, cómo he conseguido tener estos hábitos saludables y por qué lo hago. Os cuento un poco cómo es mi rutina y bueno a través de estas preguntas que me van haciendo vais a ver también por qué he conseguido llegar a comer tan saludable y hacer ejercicio todos los días y como podéis vosotros también ir empezando con este nuevo modo de vida saludable. Y espero que os guste. Hola querido escuchante, ¿quieres conseguir que tu sueño de estar delgado sin estar pendiente de dietas o de pesar alimentos y contar calorías se convierta en realidad? Bienvenido al podcast mi modo de vida.com en el que tengo el propósito de compartir todo lo que he aprendido y a mí me funciona para estar delgada sin hacer dieta y sin estar pendiente de las calorías. ¿Sabes que puedes empezar a adelgazar sin ponerte a régimen? Con tan solo cambiar algunos de tus hábitos, de hecho comer saludable se basa en comer comida real y evitar aquellos alimentos que inflaman nuestro organismo. Lo mejor de todo es que tomar esta decisión es totalmente gratis. Si quieres recibir ayuda para vivir delgado sin dietas y adelgazar sin darte cuenta, visita mi modo de vida.com porque aquí encontrarás toda la información sobre mi programa de coaching nutricional con el que lograrás por fin tu objetivo y mejorar tu relación con la comida. Ponte los auriculares porque ahora pasamos al programa de hoy. Hola a todos, mi nombre es Margot Tome y soy una apasionada en la comunicación de cosas que a mí me funcionan para ser mejor, que me sirven para ahorrar tiempo, para cuidarme más, para ser más productiva, para motivarme, para ahorrar dinero, para rentabilizar mi vida, en definitiva, para ser más feliz. Y para ello tengo una web que se llama mimododevida.com en la que comparto todas estas ideas a través de un podcast que se llama Mi modo de vida saludable. Y vas a poderlo encontrar en cualquiera de las plataformas de distribución de podcasts y también tengo un blog en la web. Mi intención es contar todo lo bueno que yo sé para intentar ayudar al resto de personas que estén interesadas. ¿Cómo empezar a cuidarse y cuáles son realmente los alimentos saludables? Bueno, yo siempre intenté cuidar mi alimentación y siempre hice ejercicio, pero, lamentablemente, los conocimientos que teníamos antes, hace unos años, no eran los mismos que los que tenemos ahora. Así que empecé a hacer ejercicio aeróbico, comer poca grasa, pocas calorías y a restringir muchos alimentos. Mal, mal, mal. Porque estuve muchos años haciendo las cosas mal. Pasaba hambre, tenía ansiedad y hacía tanto ejercicio aeróbico que apenas tenía músculo. Gracias a la información que tenemos ahora, me he ido formando, he ido aprendiendo que para estar delgada no hace falta restringir calorías y que milagrosamente no tienes que pasar hambre para estar en tu pez ideal. No hace falta que te centres en restringir calorías, porque si comes saludable, tu cuerpo, tu organismo, ya te dice cuándo tienes que parar de comer. Y entonces he aprendido que comiendo rico y natural y sin perder mucho tiempo en la cocina, ni comprando productos caros, que estén sin grasas, sin nada, que comprando productos que encuentras en la frutería, en la carnicería, en la pescadería, puedes comer saludable. Tú y toda tu familia además. Y así vas a ayudar a los que te rodean, porque si a tus hijos les enseñas a comer así desde pequeños, tendrán siempre ya unos hábitos saludables. También he cambiado la forma de entrenar, porque he pasado a realizar entrenamientos de fuerza, que por otro lado me parecen mucho más divertidos que los aeróbicos, porque los aeróbicos son más monótonos. Y en los de fuerza pues vas variando las máquinas que utilizas, los pesos, la parte del cuerpo que trabajas. No quiere decir que, aunque ahora hago ejercicio de fuerza, deje de hacer aeróbico, porque el ejercicio aeróbico también es importante para mantener la salud del corazón y para mantener la capacidad de tus pulmones. Pero ahora lo que hago es alternar una forma de entrenamiento con la otra. ¿Qué desayunar para mejorar la salud? ¿Qué desayuno para mejorar mi salud? Bueno, pues algunas de las cosas de las que me di cuenta que estaba comiendo y no eran saludables y que incluso se lo daba a los niños porque yo pensaba que eran buenas, eran los zumos de frutas. Es mejor tomar fruta entera. Compraba tostadas de pan o usaba edulcorantes artificiales porque pensaba que eran más sanos que el azúcar y realmente son igual de malos. Por supuesto, los desayunos de aquella época era una época de errores y eran zumos de tetrabril, colacao, pan de molde, fiambres bajos en grasa. Actualmente en casa hemos conseguido cambiar los desayunos de forma radical y además sin trauma porque el cambio ha sido muy fácil porque la propuesta nueva es más rica que lo que tomábamos antes. Los desayunos de ahora son a base de huevos con bacon, tortilla francesa, yogur, queso curado, jamón serrano, cecina, otras variantes también, dependiendo del día, si como te levantes y lo que te apetece, también podemos tomar ensalada de desayuno, espárragos, tomates con queso, atún, huevos cocidos y además si después de comer lo que has preparado de desayuno te quedas con hambre, también se podría tomar fruta. Vale, os estoy hablando de todas formas de los desayunos de mi familia y de los míos el fin de semana porque yo ya desde hace varios años que estoy durante la semana, los días de trabajo de lunes a viernes, hago ayuno intermitente a la hora del desayuno, que podía ser en otro momento, pero lo hago a la hora del desayuno. ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente es un patrón de alimentación que alterna periodos de ayuno con periodos de alimentación. Es saludable porque puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y promover la pérdida de peso. También tiene beneficios potenciales para salud cardiovascular y cerebral, pero además te puede facilitar la autofagia celular y la longevidad. Por eso me parece tan interesante. Cuando digo que hago ayuno intermitente al desayuno, me refiero a que solo tomo café y agua por la mañana hasta la hora de la comida. ¿Cómo empezar a hacer ayuno intermitente sin sufrir por no comer? Empezar a hacer ayuno intermitente es bastante fácil. No vas a sufrir por no comer. ¿Cómo puedes empezar a hacer ayuno intermitente sin sufrir? Te voy a dar algunos consejos. Uno es que comiences gradualmente. Inicia, por ejemplo, con un ayuno de 12 horas durante la noche y esto significa que no comes después de la cena y esperas que pasen esas 12 horas para desayunar. Lo que tienes que hacer es elegir un método que se adapte a ti y a tus horarios y puedes aplicarlo en cualquiera de las tomas de alimentos. Lo más sencillo es esto que te estoy contando. Hacer ayuno intermitente en el desayuno porque ya tienes unas horas acumuladas de ayuno de la noche que estabas durmiendo y no te va a costar nada. De todas formas, el ayuno intermitente más saludable creo que es a la hora de la cena porque te va a ayudar a mejorar también la calidad del sueño. Hay varios métodos de ayuno intermitente. El más típico es el de 16-8. Quiere decir 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación que es lo que hago yo. Dejo de cenar y después hasta la hora de la comida no vuelvo a tomar ningún alimento. Serían más de 16 horas pero bueno, puede andar por ahí dependiendo de la hora de la comida y de la cena. También hay mucha gente que hace el 12-12 como te estaba contando. Y a mí me parece que es una buena forma de empezar y de comprobar que no pasa nada si estás sin comer 12 o 16 horas seguidas. Un segundo truco para empezar a hacer ayuno intermitente es que es muy importante la hidratación con lo cual bebe agua, infusiones, café eso sí, sin azúcar y esto te va a ayudar a mantenerte hidratado y reducir la sensación de hambre. El tercer truco es que a la hora de comer comas alimentos saciantes. Cuando llegue el momento de comer opta por alimentos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables para mantenerte lleno más tiempo. Desde luego lo que das de hacer es escuchar tu cuerpo y si tienes hambre, intensa o malestar tampoco te esfuerces. Puedes ajustar el horario o el método de ayuno según tus necesidades. Eso sí, mantén la consistencia y trata de seguir un horario regular para que tu cuerpo se acostumbre a la rutina del ayuno. Mi recomendación es que si tienes preocupación por la salud o por tus condiciones médicas en el caso de hacer ayuno es importante que hables con un médico o con un dietista antes de comenzar y así cuando empieces podrás estar tranquilo. Recuerda que el ayuno intermitente además no es adecuado para todos y es esencial escuchar tu cuerpo, adaptarlo a tus necesidades individuales y no pasa nada si tú necesitas hacer tres, cuatro o cinco comidas al día. Si comes saludable, tu cuerpo ya te va a decir la cantidad de alimento que vas a necesitar. ¿Se pierde peso con el ayuno intermitente? No, con el ayuno intermitente no se pierde peso. Si tú mantienes el aporte calórico diario con las ingestas de las comidas que haces no vas a perder peso por hacer ayuno intermitente. Pero lo que puede pasar, que pasa muchas veces, es que no seas capaz de consumir en solo dos ingestas las mismas calorías que tomabas antes cuando hacías tres ingestas. ¿Cómo no abandonar la comida saludable y evitar el efecto rebote? Lo importante es disfrutar la nueva adaptación a comer de forma saludable y hacer ejercicio. Y es que cuando practicamos este nuevo modo de vida nos vamos a sentir mucho mejor. Posiblemente el cambio de tipo de alimentos y la actividad hagan que perdamos kilos sin darnos cuenta. Y nos vamos a sentir con menos agotargamiento, con más energía. No se puede explicar si no lo haces, pero cuando empiezas este modo de vida saludable y lo mantienes por lo menos una semana, se te abren los ojos. Y entonces es cuando te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. No quiero decir que no vayas a tener recaídas, porque recaerás, te sentirás más cansado cuando recaes y vas a sentirte peor. Entonces, sin pensarlo, volverás voluntariamente y con más ganas a los nuevos hábitos saludables. Azúcar se puede tomar un poco cada día. Bueno, yo odio el azúcar. Cuando digo que odio el azúcar, es el azúcar refinado y el azúcar que se convierte nada más entra en nuestro organismo en glucosa. Se puede consumir azúcar con moderación, pero el azúcar que puedes encontrar en fuentes naturales como las frutas, porque éstas además tienen fibra y evitan que la glucosa pase directamente a la corriente sanguínea. Otro tipo de hidrato de carbono beneficioso, porque tiene mucha fibra, es el que tienen las verduras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las legumbres. Mi consejo es que evites todo el azúcar que procede de alimentos procesados, porque no te puedes imaginar en los lugares más insospechados en los que te puedes encontrar azúcar. Por eso, has de estar alerta, leer bien las etiquetas y evitar el azúcar en la medida de lo posible. Porque el azúcar es adictivo y dejar de tomar azúcar en cualquiera de sus presentaciones, por ejemplo, dulces, en el pan, en las harinas, en los postres, es una de las cosas que más cuesta a todo el mundo, que decide pegar el cambio a un modo de vida saludable. Es adictivo. Tienes que centrarte mucho y tienes que hacer un esfuerzo. Pero ya te digo que compensa, que después te vas a encontrar mucho mejor. Y el no tomar azúcar, que es adictivo, va a hacer que tu cuerpo regule por sí solo la ingesta que haces y que sea la cantidad de calorías que tu cuerpo realmente necesita, sin andar contando nada. Si no tomas azúcar, tu cuerpo va a ser suficientemente inteligente para decirte cuándo debes parar de comer. ¿Se puede beber agua mientras comemos? Sin ningún problema. El agua es buena para tu organismo y es indiferente la hora a la que decidas beber. Bebe siempre que tenga sed y obligate a beber si nunca tienes sed. ¿Qué refrescos se pueden tomar? Bueno, cuando vamos a tomar algo, yo suelo pedir una infusión. Ahora me gustan muchísimo las de frutos rojos, pero realmente están apareciendo un montón de infusiones con sabores frutales que están muy buenas. Tomo café con hielo, por ejemplo, o si es invierno, pues café solo. Agua con gas. Y si hay en el sitio a donde voy a tomar algo, pues me gusta mucho la kombucha. ¿Cómo es tu día a día? Realmente mi día a día es muy completo porque me gusta ese ritmo monótono y no me gusta perder ni un minuto. Así que me levanto a las 6.40 para hacer ayuno intermitente, con lo cual me preparo un café y me subo con la botella de agua a la oficina. De 7 a 3 trabajo por cuenta ajena. A las 3 y media hasta las 4 hacemos la comida. De 4 a 5 descanso, pues viene un poco la tele o leo noticias o me duermo una siesta. De 5 a 18.50 trabajo en mis webs, para mí, para las cosas que me gustan y que me interesan. A las 18.50 llevo a mi hija a entrenar o bueno, hago algún recado. Nos turnamos para llevarla y recogerla, pero bueno, normalmente voy yo porque tengo libre. Y a las 7 hasta las 8 y media voy caminando al gimnasio y entreno y vuelvo también caminando a casa para ir a recoger después a mi hija a las 9 menos 10 y a las 9 ya hago la cena, cenamos, hay un poco de reunión familiar y conversación y a las 10 nos sentamos, normalmente mi marido, mi hijo y yo, a ver un poco la tele o si no, a lo mejor si no nos reunimos para ver algo, pues leo. A las 11 y media suelo dormir para empezar otra vez la rutina del día siguiente. ¿Cómo consigues ser tan productiva? Es que no desperdicio ni un momento con algo que no me aporta beneficio. Los momentos de descanso durante el día son importantes, así que entiendo que ver la tele como os he dicho o leer las noticias me aporta beneficio porque me ayuda a descansar. ¿Dónde te encontramos? La mejor forma de encontrarme es en mi web mimododevida.com Ahí puedes contactar conmigo pero también me puedes encontrar en el podcast que lo encuentras en Spotify que es Mi Modo de Vida Saludable. Me puedes encontrar en TikTok como Mi Modo de Vida Saludable y también en YouTube como Mi Modo de Vida Saludable. Aquí son los canales donde más estoy. Tengo muchas redes sociales pero realmente el tiempo es lo que da y no las trabajo mucho. Así que yo os recomiendo que me sigáis en TikTok que es la que más me gusta me parece divertidísima y si no que vayáis directamente a la web porque vais a encontrar un montón de recetas un montón de actividades dirigidas y un montón de tips para adelgazar sin darte cuenta. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com Te espero en el próximo programa. Adelgazar sin darte cuenta Adelgazar sin darte cuenta